La Oficina de Correos de Chiclana acogía la presentación de un nuevo matasellos denominado turístico. Esta iniciativa que ha promovido la Asociación Filatélica Chiclanera ODA comenzó el pasado año y poco a poco varias ciudades han ido apareciendo de manera simbólica en estos matasellos. El motivo que representa es una vista de la playa de la Barrosa que estará disponible en la Oficina de Correos de Chiclana. Los miembros de la Asociación Filatélica ODA fueron los que solicitaron con el visto bueno de la Oficina Local de Correos, este matasellos que tras mucho tiempo han conseguido que se materializase. Por otro lado, les contamos que Chiclana acogerá la decimoprimera Convención Filatélica de Afinet desde este viernes y hasta el 12 de octubre. Este colectivo reúne entre sus miembros a los filatélicos españoles más destacados que estarán estos días en nuestra localidad con motivo de esta cita. Para ello han preparado conferencias, tertulias y la Asamblea Anual. Afinet comienza en cada convención con una subasta solidaria por Internet en la cual por medio de donaciones de particulares y asociaciones se logrará reunir cierta cantidad de dinero que es entregada en fechas de Navidad a entidades, ONGs o colectivos, siempre en la ciudad que acoge la convención y que este año ha recaído por mayoría en el hogar de Nazaret.